¡Suscríbete al canal! ...en un nuevo programa de Motín en el Aula. El programa de hoy es sobre la reivindicación de los estudiantes secundarios, tanto en Chile como en Argentina, secundarios en la educación y primero en las transformaciones. Acá estamos con dos compañeros que pertenecen a la OES, Organización de Estudiantes Secundarios, Anahí y Ernesto. ¿Vamos primero a un video? Sí, vamos primero a un video sobre la OES. Sí, es un video sobre la OES que tuvo unos años, por repente, salido por el CRQ. ...en un video sobre la OES. ...y el programa de hoy es sobre la OES. ...en un video sobre la OES, Organización de Estudiantes Secundarios, ...en un video sobre la OES. ...en un video sobre la OES. ...en un video sobre la OES. El espacio es suficiente como para tener un curso de treinta y tico de personas. No están solos. ¿Cómo es esto del espacio? Las aulas, las estructuras de las aulas son muy chiquitas. Yo te explico, el curso donde quieren funcionar, quinto, segunda, que es quinto, tercera, donde quieren funcionarlo, tiene una calumna de... En algún momento se acercaron a la escuela, al comercial, para hablar con los docentes y con los estudiantes. Lo que nosotros tuvimos fueron reuniones. Primero, una primera, te estoy hablando hace dos semanas, en el verano de un cuento y cinco, cuando el MAC, el MEDER, el RACONCÍ, bueno, nosotros estamos reunidos, les explicamos, fuimos dos representantes del centro de estudiantes, dos docentes, dos... Tenemos un problema técnico con el tema del video, porque estaba la lista de reproducción, bueno. No, más que nada, la idea del programa de hoy es discutir que hoy día los secundarios son un actor fundamental a la hora de discutir lo que es la política educacional. Generalmente no se los toma muy en cuenta, o sea, nos pasó a nosotros cuando fuimos secundarios y probablemente a ustedes también les esté pasando ahora. Y bueno, ver el tema también de la situación que está viviendo Chile respecto a las ACE y cómo los compañeros, después de un largo proceso que tiene que ver con la llegada de la democracia, esta supuesta democracia, empieza a desarrollarse todo un conflicto en la sociedad chilena. Que, por ejemplo, explota en el 95, que también tenemos una entrevista con un exocero de la ACE que nos explica un poco eso. Explota en el 95, después en el 2001 hay un mochilazo, 2005, 2006, y se empieza a desarrollar todo un proceso de democratización del movimiento estudiantil. En ese sentido, como para empezar la discusión, ¿cómo ustedes ven la situación, el contexto actual de los secundarios acá en Argentina? Y como en realidad ven el panorama que los convoca hoy día. Quizás este año específicamente nosotros arrancamos con medidas bastante fuertes por parte del gobierno en el sentido de privatizar a la escuela pública. Ya desde finales del año pasado, con el tema de las juntas docentes que eliminó el gobierno, que era la instancia de participación que tenían los trabajadores, o sea, los docentes a la hora de designar cargos en las escuelas, el gobierno cortó esa posibilidad. Y este año nos agarró también con el decreto 330, que es una medida que toma el gobierno para desarticular la organización estudiantil, o sea, los centros de estudiantes, tanto a la hora de salir a la calle a protestar, porque este decreto se une con la ley de comunas, en la cual plantea que la protesta o los reclamos se tienen que hacer en reuniones, en las cuales habría gente que no te va a poder dar una solución nunca, y en la cual nosotros también sabemos que a través de la lucha hemos conseguido las cosas que hemos conseguido, como los planes de obra en el 2010, u otro tipo de reivindicaciones, cuando nos encontramos todos juntos coordinando alguna que otra medida de lucha. Y por otro lado también el cierre de cursos, que fue una de las medidas que, bueno, veíamos, no podíamos saber en el video, pero que ahora veremos que fue otra de las cosas importantes con las cuales el gobierno nos atacó. El cierre efectivo de 95 cursos, menos, bueno, lo de los cursos que evitó cerrar el Comercial 5, que es uno de esos colegios que estuvo luchando, acampando en su colegio y tomándolo. Bueno, vamos a ver el video y un poco, es que tratamos de utilizar el matrimonio, vamos a verlo y... Yo soy Luciana Gómez, formo parte del Centro Estudiantes del Comercial 5, Centro Estudiantes del Comercial 5, es una medida de fuerza, creo que es extrema, de parte nuestra obviamente, pero la situación la meritaba así, que tomemos algo extremo, porque la decisión que ellos tomaron en caso de nosotros es extrema. En nuestro colegio no cuenta con el espacio suficiente como para tener un curso de 30 y pico de personas, curso de 30 y pico de personas. ¿Cómo es esto del espacio? Las aulas, las estructuras de las aulas son muy chiquitas. Yo te explico, el curso donde quieren funcionar, quinto, segunda, que es quinto, tercera, donde quieren juntarlos, tiene una columna en el curso. ¿En algún momento se acercaron a la escuela, al Comercial, para hablar con los docentes y con los estudiantes? Lo que nosotros tuvimos fueron reuniones, primero una, primera, te estoy hablando de hace dos semanas, en Esmeralda 55, con Max Ulmener y una cosa así, bueno, no me sale muy bien el apellido, estuvimos con ese señor reunido, le explicamos, fuimos dos representantes del Centro Estudiantes, dos docentes, dos madres, y las autoridades del colegio. Y ahí fue donde nosotros le planteamos, más que nada la rectora fue la que tomó la palabra y le planteó lo que sabía la injusticia, el error que ellos tenían en base a nuestro colegio, se explicó, más reconoció entre nosotros que ellos tuvieron un error y pusieron un ejemplo, perdón por el vocabulario que va a ser boludo, de los 101 dálmatas, como diciendo que ellos no iban a rever nuestra situación, porque si son 101 dálmatas, ladra uno, ladran todos. Las ladras uno, ladran todos. Bueno, esta lucha no empezó ahora, ya lleva varias semanas, el Comercial se movilizó al Ministerio de Educación, se hicieron cortes de calle acá sobre la Avenida Independencia, ¿cómo fue que fueron tomando estas decisiones? Bueno, ni bien la rectora nos avisa de que está la posibilidad de que cierren el curso, los docentes nos reunimos en asamplea inmediatamente, todos los docentes que afiliados o no a un gremio, mostramos mucha unidad a pesar de las diferencias para ir tomando medidas y lo primero que resolvimos es más que todo hacer marchas. La primera medida que tomamos fue como estado de asamblea permanente, se combinaba la clase con jornadas de reflexión para concientizar a los alumnos y después como el gobierno de la ciudad se iba poniendo cada vez más duro, decidimos hacer marchas, unirnos con los estudiantes y ellos por suerte tuvieron muy buena respuesta, lo cual estamos muy contentos. Funcionando este quinto, el mismo gobierno de la ciudad no cumple con un decreto que implica que no pueda haber tanta cantidad de alumnos por metro cuadrado. Estaría superproblando aulas. Porque si son 101 dármatas, ladra uno, ladran todos. Entonces, Luciana Gómez formó parte del Centro Estudiante del Comercial. Estaría superproblando aulas. Es una medida de esfuerzo. Yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el señor Márquez. Yo como mamá voy a defender la escuela pública. ¿Cómo están las manifestaciones de los estudiantes secundarios en el Comercial 5? Y nada, es por los cierres de cursos. Entonces, a ver si nos explican cómo está funcionando esto, cómo se está manifestando. Con respecto al cierre de cursos, el video de recién era del Comercial 5, que es un colegio que tuvo muchos problemas con respecto a esto hace un mes, más o menos. Se estuvieron manifestando porque lo que hace el cierre de cursos es fusionar dos cursos, ponerlos en un solo aula, así se recorta el presupuesto porque hay menos docentes. Por lo tanto, es un gasto mucho menor para el que es el gobierno. Y además, trae muchas problemáticas a la hora de aprender. O sea, los chicos, por ejemplo, ha pasado que se encontraron cursos con que, a pesar de ser de un mismo año, no estaban viendo los mismos temas porque tenían diferentes profesores y esto dificultaba mucho el aprendizaje de los mismos chicos. El Comercial 5, a partir de esto, decidió hacer un acampe en la puerta de su colegio. Si no me equivoco, duró aproximadamente tres días y después de esto, como no recibieron respuestas, tomaron el colegio. Y fueron los únicos colegios, fue el único colegio que pudo lograr que se reabran estos cursos y hoy en día el colegio Tomás Espora es un colegio que tiene también mucha problemática con esto. Casualmente son dos colegios con una población muy humilde, que no es para nada casual. Y ahora el Tomás Espora está tomado hace aproximadamente cuatro semanas. Ya están... Hicieron un montonazo de cosas, cortaron la calle. Después, al no poder recibir ningún tipo de respuesta, vieron como última medida la toma del colegio. Bueno, con respecto a esto, intentaron hablar con el ministro y no les dio ningún tipo de respuesta. De hecho, hicieron denuncias contra los estudiantes del colegio por supuesto abuso hacia Esteban Bullrich. Realmente es algo muy importante a remarcar porque demuestra cómo quieren inculpar a los chicos de hacer cosas que realmente no son y sacarse y lavarse las manos del problema y correr el eje de la discusión. Sobre esto del decreto 330 que me comentaste antes, habla un poquito de esto de la eliminación de las juntas de los docentes también. Tú hablaste ahora de que se estaba recortando el presupuesto y que se estaba recortando primero para tener menos docentes. Quizás estaría bueno contextualizar un poco las medidas del gobierno porque el año pasado fue un año de elecciones en la cual nosotros también hubo una toma simultánea de colegios en su momento coordinado por la CUEZ que es la Coordinadora Unificada de Centros Secundarios en la cual tomaron 15 colegios. No fue un conflicto tan grande o tan masivo como la del 2010 en la cual hubo 40 colegios con universidades, etc. Pero sí se puso digamos sobre la mesa la discusión sobre la escuela pública con los candidatos que se presentaban a elecciones el año pasado, etc. Se dio una reelección del gobierno de Macri bastante importante con un apoyo bastante importante de la sociedad no sé si más del 50% si no me equivoco entonces esto le da una muñeca al gobierno para poder tomar medidas bastante graves con respecto a lo público que no es que le iban a salir a protestar o a quejarse porque si lo habían votado con un 50% es que tenía aval para hacerlo. Nosotros el año pasado movilizamos el viernes antes de en plena veda electoral fuéramos 4.000 estudiantes docentes padres al ministerio no tuvo mucha repercusión mediática pero digamos sí sirvió para afianzar más que nada al movimiento más miras digamos hacia lo estudiantil dentro de la reelección luego cierran las juntas como comentábamos antes en la misma la vez que estuvimos con el conflicto de Tomás nos recibieron con el decreto ya como diciéndonos que movilicen que marchen que corten la calle no tiene sentido no les vamos a prestar atención por ese lado y nosotros siempre sobre la experiencia de que en su momento cuando tomamos 40 colegios se sentaron con nosotros a negociar porque sabemos que de esa manera ha funcionado y apostamos a eso y a que el movimiento crezca tanto en cantidad de pibes que se empiezan a comprometer como digamos en discusión y en profundizar el análisis de por qué se da esta problemática de acción pública que no termina solo en una beca una vianda porque me cierran un curso sino que tiene que ver con una digamos una problemática mucho más general mucho más estructural bueno este año nos vimos atacados por el decreto de 330 al arrancar el año que era cuando se empezaba a implementar a la hora de nosotros hacer asambleas o organizarnos más en términos de base hacer trabajo de base nos vimos bastante complicados con el decreto porque además nos agarra medio desarticulados porque la coordinadora no estuvo funcionando como en su momento porque también hemos tenido reacomodamiento y discusiones internas digamos que lamentablemente hemos visto mezquindades por parte de ciertas agrupaciones y digamos cosas que no han beneficiado al movimiento estudiantil y a la hora de quizás de mantener la unidad el tema del decreto fue una cosa en la que sí nos encontró todos juntos en el hecho de no acoplarnos al decreto por ejemplo sino que luchar por su derogación etc. a partir de eso pudimos conseguir reuniones digamos mediante las movilizaciones los cortes de calle y el gobierno supuestamente va a modificarlo por lo menos en la situación interna de los colegios al hecho de poder hacer una asamblea porque el decreto planteaba que había una cada tres meses solamente para las elecciones que las asambleas también eran solamente delegados o sea que no eran asambleas de base de participación digamos democrática en la cual no puede tener cualquiera la palabra y el voto pero bueno quizás eso sí fue un avance pero nos agarró bastante desarticulados también al movimiento secundario de capital por lo menos algo era interesante el tema de que los tipos te están diciendo cómo es la democracia cómo hay que hacer la asamblea y aparte te están diciendo bueno la asamblea no se hace todos los días o cuando sea necesario sino que se hace cuando ellos te digan respecto a eso yo te iba a preguntar por ejemplo en el caso de ustedes que son de la OES por qué surge esta organización hoy día en qué está la situación de la OES y bueno un poco ver el panorama de los secundarios en función de si viene todo este tema del vaciamiento a la educación que me llama un poco como el tema la flexibilización laboral pero esto es una flexibilización dentro de la educación si me puede nos pueden contar un poco cómo está la situación del tema de los secundarios quizás el movimiento secundario es una cuestión bastante prematura dentro de todo no es un movimiento que tenga muchos muchos años aproximadamente cuatro años hace que tiene la coordinadora porque o 2009 desde el 2009 existe la OES como coordinadora unificada de estudiantes secundarios surgió a partir de haber roto con la SES que era la coordinadora de estudiantes secundarios que en general eran reuniones de activistas en las cuales había una hegemonía específicamente del partido obrero en la cual digamos no había una real participación de las bases de los colegios o sea de las mayorías de los estudiantes a la hora de tomar una decisión sino de pequeñas minorías frente a eso también hubo un gran grupo de pibes independientes en general que luego también forman parte de lo que es la OES que al principio quizás es una cosa mucho más heterogénea y grande que ve la necesidad de que exista una herramienta de coordinación para los estudiantes se termina forjando en el 2009 porque es en el medio del conflicto de la lucha por las becas que se termina consiguiendo la mitad digamos el gobierno había recortado 30.000 becas si no me equivoco y terminamos consiguiendo 15.000 de esas becas que hubo toma de colegios en ese momento etc. nuestros colegios particularmente como son el Julio Cortázar o el Fernando Fader son colegios que en su momento participaron de esas reivindicaciones de esas medidas de lucha de la conformación de la CUEZ entonces digamos esa historia que nosotros hemos vivido y que nuestros compañeros también frente a eso digamos quizás en el 2009 fue un año en el cual nos encontró laburando estructurando más a lo que fue la CUEZ digamos organizando regionales lo que nosotros llamamos zonales las cuales han fortalecido a los centros de estudiantes más que nada internamente con actividades que se yo como puede ser desde un ciclo de cine o un taller de lo que sea no sé un torneo de fútbol un torneo de truco lo que sirva para que los estudiantes empiecen a comprometirse un poco más en el fondo es generar el lazo también para futuras luchas exactamente y también relacionarlos a otros colegios que ahí tiene que ver el hecho de la importancia de la unidad de la coordinación y bueno después en el 2010 quizás que fue el auge más importante que tuvo el movimiento secundario por lo menos de lo que nosotros caracterizamos o conocemos de los últimos 15 años 20 años más o menos en la cual también nos encontró a la hora de salir a la calle con universidades porque hubo un conflicto en las universidades sociales en la cual se cayó un techo y eso también generó una discusión bastante importante de cómo están las universidades que no dependen del gobierno nacional que dependen del gobierno nacional o sea que se avanzaba un poco más en la discusión de que no era una cuestión específicamente de capital sino que era una cuestión mucho más estructural y a rasgos generales más allá de los matices que hay entre el gobierno nacional y el gobierno de ciudad y por eso tomamos 30 colegios y 4 universidades no recuerdo bien el número pero fue una toma bastante bastante masiva que confluyó todo en el 16 de septiembre recordando a los estudiantes de La Plata que fueron desaparecidos en una movilización también muy masiva o de las más masivas que hubo en los últimos años Yo le podría preguntar una particularidad por ejemplo generalmente el tema de la infraestructura pasa a ser algo a veces coyuntural decir bueno se cayó un techo claro o los baños están como la mierda y bueno hay que arreglarlo pero si se han surgido discusiones respecto a la educación que hoy día se está dando en los colegios acá en Argentina en función de discutir de la base de los mismos estudiantes si hay disconformidad o si se está planteando un nuevo modelo de educación Eso es muy interesante porque quizás fueron en creciente las reivindicaciones en términos de lo aguda que atacan digamos a la educación porque quizás vos partís de algo como puede ser básico por así decirlo como una beca una vianda a una cuestión más estructural como puede ser un edificio y hoy en día lo que estamos discutiendo como reivindicación quizás es la reforma de las currículas de las escuelas técnicas El FADER es una escuela técnica de diseño por una cuestión es bastante particular porque es única en Latinoamérica en las especialidades que tiene y eso la isla bastante al momento de que le reformen las currículas ¿Qué especialidad en particular? Tiene tres especialidades tres orientaciones digamos después del ciclo superior tienes seis años de cuarto o sexto año tenés la orientación del colegio que es publicidad diseño interiores o artesanías aplicadas tiene esas tres orientaciones hay otros colegios de publicidad pero no hay otros colegios de diseño interiores no hay otros colegios de artesanías aplicadas esto tiene que ver con una ley que es a nivel nacional que homoloa los títulos de las escuelas técnicas lo que significa homologar es que tu título valga tanto acá como en Jujú y en Chaco o cualquier otra provincia de Argentina que vos puedas trabajar allá como te recibas como técnico cada cuatro años más o menos se renueva esa homologación que tiene que ver con que el contenido de las escuelas técnicas tenga que ver tenga equivalencia porque si va a valer tu título acá los pibes que estudian en Chaco tienen que saber más o menos lo mismo que vos acá y así en el resto de las provincias como es un cambio digamos lo que nosotros vemos de negativo es que no nos han dejado la participación en este cambio de currículas porque como también está descentralizada la educación por otras leyes a nivel nacional también cada región o cada gobierno regionalmente modifica las currículas modifica las cosas que tienen que ver con la educación dentro de la línea que viene manteniendo el gobierno de ciudad es un cambio que va a ser negativo entonces nosotros no podemos estar en contra del cambio si el cambio va a ser para mejor pero como es para peor nosotros exigimos la participación en esa modificación para que nos agreguen materias de última porque también vemos que a nosotros algunos conocimientos nos hacen falta entonces quizás es un poco las cosas que hoy en día se están discutiendo dentro de ese marco hoy en día con un movimiento quizás está reestructurándose en un montón de sentidos en un hecho de coordinación etcétera hay un espacio que se llama técnicos autoconvocados que digamos las escuelas técnicas no es que son históricamente las que han salido a la calle a luchar porque también tiene que ver con una metodología de estudio tiene que ver con una metodología de participación dentro del colegio quizás los colegios que tienen más materias de humanidades etcétera quizás tienen otro tipo de apertura a la discusión o más espacios de debate que un pibe que está desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche teniendo taller y estando con máquinas o bueno en nuestro caso acá quiero hacer un puente porque acá tengo lo de la propuesta de la ACES para la educación la ACES de la asociación secundaria ¿cómo es la...? perdón asamblea coordinadora de estudiantes secundarios en Chile y uno de los puntos que ellos tocan justamente es que entre los centros de formación técnica las escuelas técnicas digamos y la secundaria entren dentro como contenido dentro de la malla curricular digamos esto de los derechos laborales o sea que haya una apertura en los contenidos de las mallas curriculares bueno con respecto a eso a nosotros uno de los cambios que es bastante interesante con un sentido medio cínico lo digo pero nos sacan cívica que vendría a ser la materia la cual nos formaría como ciudadano como futuro ciudadano etc y eso no va específicamente a la cuestión del contenido técnico sino que va a una cuestión mucho más si está formando un ciudadano vos no le podés sacar cívica entonces digamos tiene otro tipo de finalidad nos agregan materias como arte a las escuelas más duras a las cuales si vos vas a ser técnico químico técnico de automotores no te termina sirviendo mucho que tengas ese espacio está bueno pero que te lo den a cambio de que te saquen por la razón por la que vos fuiste a estudiar a un colegio técnico automotor o técnico químico es que te están desvirtuando el título te están desvirtuando la razón por la que fuiste a una escuela técnica entonces quizás es un poco delimitarse esas cosas y hoy en día por suerte dentro de los espacios de debate que están teniendo este espacio técnico de autoconvocados que participan padres participan docentes eso también es algo muy interesante porque como decía la compañía recién a la hora de cerrar un curso a la hora de modificar una materia si te sacan cívica son profesores de cívica que se quedan sin esas horas o sea que es menos trabajo para los docentes claro y básicamente o sea hay un vaciamiento que por ejemplo en Chile no existe la educación cívica por lo menos yo cuando estuve en la escuela nunca me enseñaron a hacer la constitución me enseñaron un par de artículos pero el tema es como en Chile por ejemplo se discute un modelo educativo que en el fondo están disputando cierto sentido respecto a lo que queremos como educación y acá se está hay determinadas cosas que más allá del fin o como hayan sido planteadas en su momento que nosotros también las cuestionamos pero hay ciertas cosas que no podemos hay un límite que no podemos ir más abajo de eso y en el caso de la educación acá en Capital bueno bajando por ejemplo esa materia está vaciando contenido un montón de cosas que te permiten discutir poner en cuestión el sistema en el que uno está actualmente participando entonces en ese sentido es como me llama la atención y eso bueno tiene que ver con las políticas de Macri más que nada que son bastante neoliberales no solo con las políticas de Macri o sea lo vimos en un programa anterior del proyecto Tuning por ejemplo o sea como se nos está formando o la línea que nos están bajando para ser competitivos para producir para un sistema y los colegios cada vez y los colegios y las universidades dejan de lado una formación valórica crítica que es muy importante eso quizás nosotros como militantes como activistas es algo que que si tenemos en vista que si sentimos que digamos la educación que tenemos no es casual sino que tiene que ver con también corresponde y es funcional a la estructura del Estado y a un montón de discusiones que quizás nosotros podemos profundizar etcétera pero que no es una discusión que tenga el movimiento secundario hoy en día saldada como para plantear qué educación quiere entonces quizás dentro de esta profundización que nosotros vemos que es primordial a la hora de discutir con nuestros compañeros en nuestros colegios etcétera es algo a lo que tenemos como horizonte apuntar a seguir profundizando la discusión pero que de por sí sabemos que no queremos que nos saquen las materias que nos hacen técnicos que sabemos que no queremos que nos saquen los títulos que nos hacen artísticos porque esas medidas también se dieron por ejemplo en el 2007 en el 2009 cuando eliminaron los títulos de los magisterios de las bellas artes y medidas que bueno tienen que ver claramente con tendencias neoliberales por parte del gobierno yo quería contar algo bueno nos pueden seguir en www.antenanegra.tv.com.ar que bueno ahí tenemos toda la programación y la idea es que estas temáticas no salgan no queden solamente acá en Antena Negra sino que ir difundiéndola en ese sentido ahí nos están viendo en Chile en Colombia en otros países y también bueno que se metan al Facebook que eso es bastante bastante malo porque el Facebook nos atrapa por lo menos yo no tengo Facebook pero sé que muchos compañeros están enfermos en sus casas por el Facebook pero bueno se llama motín.enelaula así que ahí se pueden meter y bueno la idea es compartir discusión a punto no tiene punto entonces Facebook espacio en el aula ahí se pueden meter y bueno la idea es compartir un poco generar debate discusión respecto a las temáticas que abordamos acá en Motín en el aula los voy a invitar a ver un video un video que habla que es de un ex vocero de la AC que es Alfredo Bielma y un poco nos explica la organización que ellos tienen como desde abajo hacia arriba van construyendo participación estudiantil y es un poco para mechar lo que está pasando acá y lo que está pasando en Chile y ahí seguimos debatiendo más el tema de la educación así que vamos a verlo y seguimos más con Motín en el aula es un proyecto bastante antiguo en realidad este proyecto nace en el año 2002 y bueno con el mochilazo y nosotros decidimos retomarlo el año pasado el año 2010 bueno partimos básicamente con tres liceos el liceo de Tenguña aquí en el liceo Ammonati y el liceo Confederación Suiza y hoy nos ampliamos hemos ampliado la orgánica a nivel nacional hoy en la región metropolitana estamos agrupando 110 liceos y a nivel nacional tenemos un catástrofe de que aproximadamente agrupamos a 350 o 400 liceos la facción de los estudiantes más que nada más rebeldes de los estudiantes bueno con diferentes factores los estudiantes principalmente que están concentrados en los liceos de periferia en los liceos de la zona sur en los liceos de comunas como Pedro de la Cerda la Granja la Cisterna en la zona norte en el caso de Independencia Recoleta y así otras comunas que en realidad son las comunas más marginadas por este sistema educacional y bueno dejando de lado un poco la lógica centrista de poder agrupar más que nada los colegios emblemáticos nosotros preferimos agrupar antes a la fuerza de la periferia que es mucho más válida en este caso que la fuerza de un liceo emblemático que bueno que tiene condiciones óptimas bueno la hace es fruto de organización y de acción directa que viene sosteniéndose desde hace mucho tiempo ya la lucha de estudiantiles desde desde el año 95 que fueron las primeras luchas luego de que volvieron a la subdemocracia luego de que terminaba la dictadura en que los estudiantes sostenían cierta esperanza para con un gobierno que no fue nada más que bueno el que terminó de sentar los últimos detalles de este sistema que dejó la dictadura nos sentimos si bien herederos de estos activos movimientos estudiantiles recogimos antiguos ejemplos y tratamos de perfeccionar ciertas cosas los movimientos estudiantiles anteriores como si por ejemplo los movimientos estudiantiles del año 99 hasta el 2006 fueron ricos en intervención política en intervención de los partidos políticos tradicionales y nosotros hoy rechazamos esa lógica la lógica de la política tradicional sostenemos la creación de políticas desde el pueblo la creación de una política popular la creación de espacios de opinión y de participación de la juventud revolucionaria hoy en Chile y las experiencias que queremos rescatar es que nosotros creemos que es importante la organización tal como lo fue en el año 2002 o en el año 2006 pero también es importante aprender de las experiencias pasadas como son por ejemplo la intervención de partidos políticos tradicionales que fueron la principal causa de que el movimiento estudiantil del 2006 no consiguiera ningún fruto y también que fue la principal causa desde que volvió la democracia que se formaran estos parlamentos juveniles en donde la la militancia política era casi abierta nosotros no rechazamos la militancia política pero sí rechazamos la intervención de partidos tradicionales dentro de nuestra asamblea hoy hemos visto como la burocracia ha tratado de sostener más de cuatro veces intentos por intervenir y mediar por el conflicto estudiantil un conflicto sentado desde la base que nosotros no vamos a rechazar o sea no vamos a permitir que se dé la intervención de partidos tradicionales o de cúmulas partidarias cúmulas partidistas para que este problema sea solucionado por ellos mismos el problema el problema lo sentimos nosotros y el problema lo vamos a solucionar nosotros mismos necesitamos la ayuda de los políticos tradicionales porque somos nosotros los que sufrimos las condiciones postérrimas nosotros conocemos las soluciones que tenemos que dar bueno ahí estábamos la entrevista esta pequeña entrevista que hizo Cristian un compañero de Chile que nos facilitó este material bueno le recordamos que estamos en www.antenanegra.tv.com.ar nos pueden ver ahí y aparte en el facebook que es de la asamblea que una compañera fuera de cámara me decía este programa surge desde la asamblea de chilenos pero se amplía somos compañeros colombianos ecuatorianos que entendemos que somos todos exiliados por la educación por el hecho de emigrar de un país por este hecho fundamental de venir a educarnos supuestamente también la educación no es necesariamente en el ámbito académico bueno somos sumopatos también compañero panelista estrella y permanente que vamos a estar un poco hablando a propósito de la situación de Chile ir viendo como el movimiento estudiantil en el fondo tiene sus procesos de repente son lentos pero hay una formación detrás en esa lentitud o en los procesos como de paz que se le llama que son para educarse y en algún momento surge esto como atómico que hace que la gente salga por ejemplo en Chile a mí yo estoy en lo personalmente como pasmado de repente me sorprende que de un momento a otro se dio un movimiento solapado en la sociedad que era más democrático de discutir pero que llegó un momento y explotó y salimos toda la calle la semana pasada hubiera una movilización y estuvo bastante buena bastante masiva y bueno para acotar una cosa me va a estar saliendo un poco el tema del programa pero salió un documento la noche anterior a la movilización y en ese documento la policía chilena planteaba distintos puntos como por ejemplo ir a atacar farmacia ir a atacar distintos focos que son conflictivos en una movilización y la policía infiltrada fue atacar para obviamente generar toda una discursividad del tema de la violencia que obviamente en una manifestación va a haber violencia y es un fenómeno que no lo podemos negar pero bueno acotando al tema de la movilización no sé Anaís cómo ve el tema de este año hay vaciamiento de la educación sabemos que la escuela de alguna manera también puede ser una punta inicial también para las universidades hay también un proceso de acreditación pero cómo ve el tema de este año específicamente bueno este año como contaba recién el compañero estamos con esta cuestión del decreto 330 y el cierre de cursos y todo esto se le agrega lo que es la regimentación el cambio de currícula de los colegios técnicos que eso es algo muy profundo que por suerte se está pudiendo entender lo suficiente no solo los activistas sino que las bases de los colegios están realmente muy interesados y con muchas ganas de poder salir a luchar y reclamar por lo que se merecen por este tema lo que se estuvo planteando fue que poder hacer tomas de colegios después de las vacaciones de invierno para ya volver con toda la fuerza y ver si realmente se puede lograr que esta homologación no sea negativa que no se siga vaciando la educación sino que poder agregarle contenidos y que realmente sea algo que no reste sino que sume eso es algo fundamental porque realmente son las bases de los colegios las que están reclamando esto y las que están pidiendo que se puedan tomar medidas con respecto a la currícula de los colegios técnicos lo ideal sería poder tener una gran coordinación porque como ya sabemos un colegio solo no puede llegar a mucho más que si estamos todos los colegios unidos con respecto a esto la idea sería poder tener una real coordinadora que no es lo que está pasando actualmente con la CUEZ y tal por cuestiones que terminan siendo por ejemplo que dentro de la coordinadora se termina disputando un rol desde cúpulas y no realmente desde las bases que es algo modificar y que es algo que las bases de los colegios reclaman y se están nucleando en lo que sería el intersonal que es un espacio en el cual realmente se respetan los mandatos de base se toman las decisiones por asambleas de base todo el alumnado es el que decide y no solo un dirigente que es a lo que uno apunta a que realmente sean las bases y que realmente sea todo el colegio todo el estudiantado todo el movimiento secundario y no que sea una discusión entre cúpulas bueno sí y eso es algo también pasa en la universidad es como esto de que hay que levantarse desde las bases y que no haya nada sobre nosotros en realidad si nosotros no organizamos más ya que si estamos agrupados y pertenecemos a partidos más allá de eso o sea sabernos compañeros y estar ahí y que haya una unidad real con los secundarios con los de la educación superior y entender que no es que nosotros vamos como movimiento secundario sino que vamos a realizar un cambio en lo que es una estructura en general no solamente fijarnos en lo que es mi colegio Julio Bortázar o en el colegio de Ernesto que es el Fernando Fader sino poder hacer algo mucho más unificado con docentes con padres con toda la comunidad educativa como contaba recién con los técnicos autoconvocados se apunta a eso a poder realmente generar una unidad para que realmente se puedan hacer modificaciones con respecto a lo que es la estructura yo lo que le voy a preguntar a Pato el tema de vamos a hacer como el contexto de Argentina a Chile pero un poco tiene que ver con eso o sea por ejemplo hay una organización que la hace que surge desde la base surge con la inquietud del estudiantado de poder discutir ciertas temáticas que de repente estén organizaciones más verticalistas si se quiere no se pueden discutir o queda muy acotada a opiniones de personas precisas tú cómo ves el tema del movimiento estudiantil en Chile hoy día o sea ya con un camino recorrido que tiene que ver con el 2005 2001 2005 2006 todas las movilizaciones que se han venido dando eso igual referente a los secundarios es muy importante ver que las movilizaciones del año pasado son producto de lo que bien decía tú de un proceso de acumulación que es un proceso de acumulación que nace en los 90 o sea igual voy a tratar de ser breve en el recorrido histórico lo que pasa es que finalmente después de la dictadura las organizaciones estudiantiles tanto secundarias como universitarias quedan desmanteladas principalmente por la falta de interés de las distintas organizaciones políticas que después conformarían la concertación o las organizaciones políticas de izquierda digamos tradicional que se salen de estos espacios o los ven exclusivamente como un espacio de acumulación orgánica de sus respectivos partidos entonces a partir de eso lo que empieza a nacer en el movimiento estudiantil secundario de los 90 son pequeñas agrupaciones que son colectivos y empiezan a tener como una doble función de crítica al centro de estudiantes pero también de tratar de elevar ciertas demandas que eran del estudiantado entendiendo que generalmente los colegios que habían siempre estudiantes si bien ya estábamos en Demotras y todo el asunto pero generalmente eran siempre estudiantes impuestos por las distintas direcciones de los colegios entonces hay todo un proceso que tiene que ver también con la reconformación de las organizaciones históricas de los estudiantes secundarios que es la Federación de Estudiantes Secundarios la FCE y a partir de esa FCE ahí nuevamente se enquistaron digamos la izquierda tradicional los partidos de derecha los partidos de la concertación y lo que hicimos ya en ese tiempo ya era secundaria y lo que empezamos fue a generar otro tipo de organizaciones por ejemplo la asamblea de secundaria izquierda la ASI y ahí nos empezamos a encontrar compañeros orgánicos compañeros no orgánicos de estos colectivos que algunos de estos colectivos militaban en algunas fuerzas políticas otros no militábamos en nada y nos empezamos a organizar y a encontrar y a partir de eso nace la idea de hacer esta coordinadora esta asamblea coordinadora de estudiantes secundarios por allá por el año 2000 yo ahí ya no estaba en secundario en el año 2000 y a partir de eso lo que empiezan a hacer los compañeros de distintas corrientes de distintas tendencias empiezan a ganar ciertos ciertos centros de estudiantes y a partir de esos centros de estudiantes empiezan a dar las discusiones en las bases de sus respectivos colegios y traen esta asamblea y nacen las movilizaciones del 2000 y del 2001 o sea en el 2000 hay toda una movilización que tiene que ver con el tema del pase escolar el año 2001 nuevamente el pase escolar y lo que se conoce como el mochilazo después de eso los compañeros fueron bastante hábiles en el sentido de que hicieron como un reto se hizo en su fuerza y se fueron a construir nuevamente a los colectivos y eso generó nuevamente la movilización del 2006 o sea hay entre el 2001 y el 2006 hay 5 años en que estos compañeros de estas distintas organizaciones que eran organizaciones de base siendo muy pocos se empezaron a juntar nuevamente se empezaron a organizar nuevamente en el territorio y pudieron levantar las movilizaciones del 2006 lo que pasa es que el año 2006 hay una cosa para discutirlo no acá porque es como el balance lo que pasa es que en el 2006 la organización estudiantil secundaria se empezó a constituir como un movimiento social empezaron a tener demandas comunes los distintos estudiantes de Chile principalmente en Santiago pero luego de todo Chile y eso no lo encontramos con otros sectores sociales entonces cuando los compañeros se dieron cuenta que las transformaciones sociales no la iban a hacer solos como estudiantes secundarios se empezaron a tratar de vincular con otros sectores sociales pero esos otros sectores sociales no tenían este mismo proceso que ellos entonces por ejemplo en la organización de los trabajadores totalmente de armada quizás no con una burocracia sindical como la que puede haber acá en la Argentina o niveles de organización que puede haber acá en la Argentina pero sí los que estaban organizados eran una pequeña burocracia sindical y los trabajadores que no eran parte de esa burocracia estaban muy deficientemente organizados salvo después con lo que fueron las movilizaciones del COO del 2006 pero también con otros sectores sociales que nos tenían en el mismo proceso de lucha y organización que ellos habían venido teniendo ya desde la mitad del momento y el año pasado o bueno en el 2007 ahí hubo como un entremedio que en realidad algunos sectores se la jugaron todas nuevamente por levantar las movilizaciones en el 2006 pero esas movilizaciones no fueron tan exitosas como en el 2011 entonces ahí hay otro sector que prefirió utilizar la misma táctica del 2001 que fue quedarse más quieto en cuanto a las movilizaciones acumular fuerzas dentro de los liceos y de los colegios y a partir de eso generar las movilizaciones en el año 2011 ahora ¿qué es lo que pasa? y aquí con esto ya termino ¿qué es lo que pasa? y en la actualidad o el balance que se puede hacer del año pasado lo decía yo hace algunas semanas atrás el problema del año pasado es que hay una derrota y una derrota táctica y la derrota táctica consiste en que nuevamente no son los estudiantes secundarios no son los estudiantes universitados no es el pueblo organizado los que hacen la política sino los que hacen la política son los políticos valga la redundancia son los diputados son los senadores el presidente de la república son los partidos tradicionales tanto de derecha como de izquierda en Chile entonces son ellos los que hacen la política y ante esto al decir no son miren son niños argentinamente son pibes no tienen ni idea de lo que están haciendo pero no, no, no vienen de un proceso de constitución de como sujetos sociales y la parte de ser sujetos sociales a partir del año pasado toman posición referente a la realidad y en esa posición de frente a la realidad de ese documento o sea los compañeros secundarios lo que le dicen no nos gusta esta realidad por lo cual nos vamos a organizar y vamos a luchar para transformar esta realidad y eso es un posicionamiento político claro entonces ¿qué es lo que pasa? que en el momento de tomar el retomar la iniciativa quien retoma la iniciativa finalmente la política son las llamadas clases políticas son los partidos tradicionales son ellos los que ponen la realidad del juego y finalmente este movimiento popular o este pueblo organizado que se fue enfrentando finalmente se retrae y ahí caemos en un juego engañoso que son las elecciones lo interesante de eso es que los compañeros secundarios nuevamente han sido bastante claro con llamarlo o pre claro no sé cómo llamarlo en demarcar esta línea o sea dentro de la ASAP por ejemplo no está este cuestionamiento si participamos o no participamos en las elecciones en el tema de los universitarios sí hay sectores que dicen no nosotros vamos a participar desde una opción de izquierda desde abajo pero vamos a participar de todas maneras en el ciclo electoral los compañeros secundarios no están planteando eso eso sí que fueron más llamados que los universitarios o sea lo interesante que se generó con los universitarios el año pasado fue la existencia de varias organizaciones más bien políticas agrupaciones y el espacio de coordinación de esas agrupaciones hoy día en el CONFECH el SINFECH en la Unión Nacional Estudiantil existen espacios de coordinación de estas distintas agrupaciones estudiantiles y universitarios en el caso de los secundarios producto de la repetición producto también de ciertos caudillajes producto también de una serie de cosas que también se les golpeó más fuerte a los chicos de que hoy día hay numerosas organizaciones pero les cuesta mucho agruparse y coordinarse entonces la hace hoy día es una de las tantas organizaciones que hay que por una cosa de peso histórico de estar en la calle desde el 2000 y todo el asunto es la que más tiene más peso político pero si existen una serie de otras organizaciones ahí y que obviamente lo que debieran apostar los compañeros secundarios que son ellos los que están ahí es a la coordinación y a la unidad de estos distintos espacios organizativos tanto en los centros de las ciudades como o sea tanto en Santiago como en otras regiones de la capital o sea el problema de Chile y en el caso de la capital con las organizaciones que se están dando en la terapia por ejemplo los cordones los cordones donde existen hay estudiantes donde hay papás de los estudiantes donde hay algunos profesores entonces hoy día yo lo que siento que están en ese proceso están en ese proceso nuevamente de generar unidad pero no solamente con los estudiantes secundarios sino también unidad con otros sectores sociales que también se van construyendo como movimiento social como sujeto social entre eso principalmente los universitarios bueno interesante tu intervención me trae un montón de cosas a la cabeza que tiene que ver por ejemplo lo que pasa en Colombia que en el programa anterior también lo tratamos como por ejemplo la MANE o en el caso de Chile la UNED que UNED igual es meramente universitario pero la alternativa quizás también está en esto o sea lo que también decían ustedes chicos como nos mancomunamos nos organizamos entre todos desde las particularidades y planteando una demanda común y también por ejemplo bueno no me voy a meter en ese tema porque igual estamos cortos de tiempo así que más que nada no sé si nos pueden con una idea que cierre respecto al tema de los secundarios que se viene para este semestre que ya las vacaciones están encima y bueno la idea es también si cualquier cosa también seguir este espacio está abierto para la demanda estudiantil entonces para que sigan viniendo y los vamos a seguir invitando no sé no sé si quieren cerrar con una idea general del tema primero desde ya muchas gracias por digamos abrernos la posibilidad de comentar también y digamos de quizás interactuar con la realidad chilena en las personas que lo han vivido nosotros quizás pensando un poco en la realidad que nosotros hemos vivido en el momento secundario de acá de capital más que nada quizás me sentía un poco nos sentimos un poco identificados con la caracterización que haces vos también nosotros nos vemos frente a una izquierda tradicional bastante negativa para el movimiento secundario nos encontramos también con una cuestión bastante desarticulada a la hora de poder coordinar y que es un trabajo y es un esfuerzo que tenemos la responsabilidad de darnos para poder conformar un movimiento que esté fuerte para salir a la calle y poder conseguir las reivindicaciones quizás para lo que viene el segundo semestre del año es después de las vacaciones lo que comentaba la compañera recién el tema de las técnicas creo yo y esto es una cuestión quizás una caracterización que he tenido con un par de compañeros pero puede ser que sea esa la reivindicación o el momento en que nos encontremos con los estudiantes en la calle que pueda terminar forjando esta nueva herramienta de coordinación que hoy en día necesita el movimiento entonces digamos quizás fue un poco eso hoy tuvimos reunión de Cuez en la cual por ejemplo mi colegio decidió votó dejar de participar que es una cuestión bastante dura porque nosotros hemos conformado de su creación entonces no tampoco es una cuestión sentimental en la cual uno deja pero sí con la responsabilidad y con el veremos digamos de que tenga un salto cualitativo todo esto para el movimiento secundario y no un retraso quizás en ese momento vemos que en su momento a la hora de conformar la Cuez nos encontramos también con mezquindades de agrupaciones más que en la izquierda tradicional y hoy en día nos volvemos a cruzar con lo mismo quizás como más gracioso por así decirlo en su momento como una cuestión mucho más trágica pero hoy en día creemos que que ese espacio está surgiendo y no por nosotros específicamente sino que nosotros en parte intentando de poder encauzarlo o poder llevarlo por los errores que nosotros hemos tenido en su momento y no que este movimiento nuevo los repita sino que que pueda superar esas condiciones que en su momento hemos tenido en contra y en parte un poco eso de los técnicos que los pibes de los técnicos no se cierren solamente su condición de técnico sino que entiendan esto como una cuestión estructural como decía Anaía hace un rato y como digamos podemos escuchar que ustedes también lo entiendan creo que más o menos eso no sé si vos querés agregar algo pero nada ya muchas gracias la idea es ir profundizando estas temáticas porque obviamente no termina acá el tema de la lucha estudiantil tiene que ir con los secundarios por ejemplo recién hablábamos teníamos una asamblea y que estamos planteando bueno nosotros la mayoría somos universitarios pero y estábamos discutiendo algo con los secundarios y decíamos bueno cuál es la relación bueno obviamente hay una relación porque tiene que ver con todo un proyecto que tiene que ver con lo que decía Gaby recién el proyecto tuning que como la estructura educativa en el fondo vienen desde la casa vienen desde la sociedad y no necesariamente desde la escuela pero también era interesante plantearlo y es un poco lo que lo que habíamos sacado era plantearlo o sea toda una crítica animal general pero también desde la particularidad Pato no sé si tenía algo que agregar cortito la primera tiene que ver con esto de la historia con esto de la experiencia o sea de repente por ejemplo lo que nos pasaba ya o lo que pasa los universitarios haciendo la comparación con los secundarios es que durante el noventa y este siglo los universitarios tienen movilizaciones y no tienen organizaciones constantes que se mantengan a lo largo del tiempo exactamente en cambio los compañeros secundarios sí la tienen y la tienen precisamente porque reivindican su lucha reivindican cierta memoria quizás no una memoria así a largo plazo por ejemplo no sé lo que conversaba la compañera cuando vivía estaba hablando de la noche del lápiz quizás ya no hay un evento como la noche del lápiz pero sí hay esto de adueñarse de la historia a mí en mi colegio pasó esto y adueñarse de esa historia y sentirse parte de esa historia y yo creo que es una cosa por lo menos allá en Chile que es muy característica de lo que tiene en el secundario o sea no cada vez que se trata de generar una movilización o de organizarse se parte de cero sino que se tiene memoria y un poco lo que planteaba y lo otro es que también lo importante valorar allá es que en cierta forma hay organizaciones si bien hay toda esta crítica a la izquierda tradicional y todo el asunto hay otra izquierda que de principios revolucionarios con llamarlo así que siempre ha estado más o la izquierda independiente acá que siempre ha estado al tanto o ha estado dentro de estos procesos tratando de generar cierta participación cierta direccionalidad y no no aparateramente con llamarlo de alguna forma y esos son dos procesos que se dan allá eso era lo que yo diría bueno estamos cerrando este programa que estuvo como tranquilo pero es bueno dar el tema de la discusión de lo que veníamos tratando el tema de los secundarios me llamó el tema el decreto 330 también me llamó la atención porque tiene que ver con cómo hay que hacer la política que nos enseñan estos tipos que están en provincia hay otro decreto no recuerdo el número pero digamos para los estudiantes de provincia de conurbano ocurre lo mismo digamos no es solamente una cuestión de capital solamente agregado bueno ahí está también como tarea como vamos puntualizando y vamos viendo y reforzando esas problemáticas bueno nos quedaron pendientes por ejemplo el tema del movimiento secundario en Colombia que también es fuerte y en Ecuador también o sea la idea es ver esta realidad común y plasmarla acá o sea es interesante saber lo que está pasando en otro país porque en el fondo te puede servir para dar una lucha más comunada o sea puede haber incluso una coordinación latinoamericana estudiantil lo hemos tenido nosotros hemos dado charlas de debate por ejemplo en el FADR acerca de específicamente el año pasado dentro del proceso que han tenido que han acumulado digamos hemos podido charlar acerca de las movilizaciones quizás no manejamos en nuestro movimiento la cuantitividad y quizás el nivel de discusión que tienen a veces pero por suerte hemos coordinado cosas el año pasado hemos movilizado a la embajada digamos se han dado coordinaciones en los hechos más que nada en la praxis que quizás es lo que prevalece al final de todo bueno así que le damos las gracias por haber participado y habernos visto a través de www.antenanegra tv.com.ar y bueno más que nada seguir la discusión bueno está el tema del facebook que enferma a todos pero nos sirve para comunicarnos de repente igual hay otra alternativa que en algún próximo programa podemos tratar alternativa a facebook a twitter y toda esta huevada que en el fondo nos están cagando a la mente eso es por amor personal así que los dejamos invitados bueno más rato viene el fondo informativo que no van a estar los compañeros acá en piso pero va a estar presente el programa ya que va a pasar grabado y los invitamos al próximo sábado que vamos a tratar el tema de las acreditaciones o sea el tema de la ley ya a nivel más universitario pero bueno dejarlos invitados al próximo sábado seis y media por la misma por el mismo canal en la misma hora así que muchas gracias a todos los que estuvieron allí detrás de cámara en el switch cada día y dice así que muchas gracias bárbara pablo porque nosotros hemos brotado como un árbol como un árbol nativo porque anteriormente cuando existían el latifundio bueno peleamos con el latifundista después de acuerdo cuando ya se fueron llegaron los que fueron las transnacionales camuflados bueno forestales acá estamos en un lugar donde se inició un proceso de recuperación de tierra bueno acá en unos años anteriores se hizo guilletún ahí está el regue donde la magia hizo su ceremonia y donde la gente lo acompañó y es tierra de la comunidad es tierra que la comunidad quiere recuperar se asocia mucho el control territorial como una suerte de vigilancia de resguardo frente a la remería del enemigo en este caso del estado opresor o de las empresas forestales u otro sino que el control territorial estaría asociado a una suerte de recomposición del mundo mapuche de sus distintas dimensiones en lo social en lo político en lo cultural en lo religioso en las ideas en los valores el problema del control